Yo soy Noelia Velasco y esto es Memorias del Bosque. A los seres humanos les es casi imposible comprender cómo experimenta un árbol o incluso una pequeña planta la vida. El reino vegetal, sin su apego a ella, vive desde la unidad, inmerso en el todo, mientras que los humanos reducen la existencia una y otra vez. Los árboles suman, las personas dividen. ¿Cómo se les puede comprender si son los humanos incapaces de sentirse y participar de esa unidad? No se puede comprender lo que no se experimenta. Y para experimentar hay primero que tomar la actitud abierta a ello. Abrir y no cerrar. Expandir y no limitar. Ampliar y no cercenar. Ser uno con todo es una de las experiencias que los seres de este planeta han venido a vivir, pues así probarán el virtuosismo del amor incondicional. Todo el tiempo, inundados por emociones, intoxican los humanos su visión y con ello su experiencia. Las emociones deberían de servir a los seres humanos para comprenderse a través de ellas y transformarse una y otra vez, mejorándolos y elevándolos como consecuencia. No para estancarse en el lamento, en la queja o en la efusividad descontrolada. Ser un árbol está más cerca de su forma de expresarse a través del entorno y de comprenderlo y de vivenciarlo. Y está muy lejos de ser solamente un tronco, una copa o una raíz poderosa.